hola iniciamos la parte 16 de la serie un año con willow como siempre se me olvidó poner la cámara para grabar y no vieron que en la noche estuve recogiendo plantas rodantes pero bueno estamos esperando la visita de la mosca dragón mientras tanto continuamos con nuestra rutina normal la idea fue conseguir cuerdas para hacer cascos y tener todo listo aún así tenemos que seguir moviéndonos no nos podemos quedar quietos esperando voy a colocar la efigie de carne como vieron la salud de willow es 150 pero una vez que instaló la efigie bajó a 120 eso es una disminución pero es nuestro seguro de vida esto es si morimos podemos resucitar y seguir jugando como les comentaba el problema que tengo con las piedras de resurrección es que están muy lejos y en caso de morir en pleno verano tendríamos el problema de que moriríamos de sobrecalor a tratar de regresar a las bases así que bueno es parte del juego entonces ya tenemos los tres mecanismos para resolver sobre la resurrección en este juego el primero es la pie de resurrección la segunda es la efigie de carne y la tercera es el amuleto de el amuleto de los tres mecanismos y el amuleto de los tres mecanismos y el amuleto de los tres mecanismos así mismo necesito reemplazar mi camisa hawaiana de ahí que esté recolectando flores es muy bueno este vestido pero tiene el inconveniente de que se echa a perder en teoría por los materiales de los que está hecho y debido a que estamos en el verano se descompone más rápido vamos a fabricarla pero me falta una seda entonces vamos al pantano donde están las arañas ahí vi algunas tiradas justo cuando nos estaban atacando los sabuesos así que tuve que priorizar salir corriendo o recoger la seda el problema es que puede haber sabuesos de fuego y los niños de araña pueden coger fuego así mismo he visto que las glándulas de araña se incendian vamos a hacerlo muy rápido porque las arañas murieron a causa de un tentáculo así ya tenemos los ingredientes para hacer la camisa de flores y dejamos esta atrás realmente el tiempo de duración son 16 días pero como es verano solamente nos dura 12 es bueno reemplazarla y nos va a servir para los primeros días del otoño para conservar nuestra cordura bueno siempre hay que aprovechar lo que nos ofrece la naturaleza un conejo un bocado según mis cálculos quedan cuatro días para que inicie el otoño aún así nunca es seguro de que aparezca la mosca dragón ese debería ser nuestro menor inconveniente muy bien creo que ya tengo todo lo necesario para la batalla no 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 Las arañas se incendian en este clima. Uy, fritaría feliz con esto. Cazando arañas y recuperando salud y cordura. No pasa lo mismo con Willow. Realmente me encuentro bien de salud, pero es para poder cargar la carne de regreso. Realmente es muy útil este encendedor. Lástima que su luz no sea muy buena. Y solo nos sirva para evitar el ataque de Charlie. Hay que tener siempre llenos nuestros cofres. Vamos a juntar todos los colmillos. Ya son 12. Bastantes trampas que podríamos hacer, pero nos faltan cuerdas. Insisto demasiado en ese hecho. Vamos a preparar otros huevos con tocino. Realmente estoy en la etapa del juego que estoy esperando. Este ya no le queda mucha utilidad. Vamos a tomar la otra. Amuleto de recuperación de la vida. Cada vez son más complicados los nombres de los objetos. Y difícil relacionarlos con su nombre. Me imagino que cambia el nombre con respecto al país donde se hizo la traducción. Amuleto, dador de vida. No lo sé. Quizá es una sola traducción para todos los países de habla hispana. ¿Castellano o español? Día 33. Vamos a seguir molestando a las arañas. Ops. Necesita comida. Come out to play. Spiders. Come out to play. Nada más quedaba uno Vamos a hacer otro bálsamo Es una lástima que no tengamos en este mundo al rey cerdo Tengo ganas de ir a visitarlo Y cambiar el gnomo por pepitas de oro Una piedra, una glándula de araña y dos cenizas Listo, ya no vamos a necesitar esto Cuando dejamos la ceniza en el piso desaparece Se la lleva el viento Dejamos las piedras Una vez que eliges el área donde vas a estar No tienes que viajar mucho Para mi el desierto es el área de la abundancia Tengo cactus Cabras eléctricas Las plantas rodantes traen recursos Es el mejor lugar para estar Pero tenemos que recorrer todo el mundo Lo bueno de las cabras eléctricas Que a diferencia de los bífalos Tú las atacas Y no te atacan todas Como grupo Es mi póliza de seguro También hay que pensar en que Si llegamos a morir En la pelea En el refrigerador Haga algún alimento Para que se recupere más pronto Willow Lo que estoy haciendo ahorita es buscar plantas rodantes Y busco mantener mis niveles de hambre Comiendo las semillas No necesito varitas No necesito varitas Día 33 Aquí fallo porque la técnica es Estar parado exactamente Abajo de la mariposa Ahorita no quiero Seguir los montones de tierra misteriosa Porque me podría llevar Ya sea Adentro en el desierto Donde están las montañas de hueso O hacia el pantano Donde están los tentáculos Ag flexibility Pero con fin 돼요 Entonces Ahorita no queríamos Ir 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 Tampoco quiero encender las fogatas. Prefiero usar el combustible en la lanzadora de hielo. Sí, estaba esperando que hoy llegara la mosca dragón, pero no se ha anunciado. Creo que no es el lugar más óptimo, así que regresé por el encendedor para alumbrarme de noche. Luna nueva a ocho días de la luna llena. Hay que conocer las cosas que pueden incendiarse y las que no. 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 Gracias. Gracias. Es por lo que vine. Pincho de tentáculos. Ya tendríamos que venir a acabar con este nido de arañas. Bien. Los penales de tentáculos son importantes. Todo pareciera que es importante Pero son simples complementos Que pueden ser reemplazados por otros objetos Pincho de tentáculos Estoy buscando tener ahí los recursos Para la pelea Una pelea que ya dudo que llegue a pasar Bueno, creo que va a quedar hasta aquí este video Día 34 Nos faltan dos días para que termine el verano Hasta luego y muchas gracias ¡Vamos! 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 ¡Vamos!